Otro septiembre en que los artistas expresan sus preocupaciones, experiencias, fabulaciones en diversos soportes y formatos. 29 fueron los creadores en competencia en el Salón de Artes Visuales más prominente de Sin Fuegos. Muy diversos, muy nutridos y que fusionan muchos artistas consagrados, artistas que ya tienen una obra conocida o en camino, con artistas jóvenes que están naciendo y creo que esto es muy bueno, muy interesante que suceda esta confluencia, este diálogo. Me sorprendió sobre todo esa diversidad, encontrar abstracción como esta que tenemos atrás, premiar una obra que juega mucho con los cánones del clasicismo pictórico, que vuelve a la pintura, pero que también se nutre de lo postmoderno, de esa sátira, de ese humor criollo que también caracteriza al cubano. Las Viudas de América de Ernesto Rodríguez González se alzó con el premio único del Salón 5 de Septiembre entre las 40 participantes. Mi arte va enfocado en contar nuestro mundo actual a través de épocas ya bastante pasadas. Evoluciono un poco en mi trabajo y pasar de la pintura medieval, la pintura gótica, a la pintura un poquito más clásica. Todavía no he llegado al renacimiento, pero sí voy, es decir, viajando un poco por las etapas. Las menciones honraron la mezcla generacional que signó al concurso al reconocer las obras Vivisección de lo Inherente, Tesis de Graduación de Leydianes González Santos y Códices del Volcán del consagrado grabador Rafael Cáceres. La UNIAC, la Asociación Hermanos Saíz y la de Artesanos Artistas, la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Dirección de Cultura reconocieron a otros creadores en esta 35 edición del certamen en el que confluyeron dibujo, instalación, escultura, grabado, video y fotografía, una de cuyas obras, mitos y leyendas de Abel y Gorba Sulto se alzó con el favor del público. Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Gracias.